El 14, lo único que tiene es la integral, es que va a salir una cosa muy rara. La primera gráfica que pasa por el punto pi c, pero la eso, me agraza rápido. Esta sería, u sería x cuadrado, diferencial de u sería por seno de x, diferencial de u sería 2x, y v sería seno de x, esto sería 1 por v, menos la integral de v, diferencial de u. Esto lo pongo acá a fuego y me quedaría la integral de x por seno de x. 1 sería x, diferencial de v sería seno de x, diferencial de 1 sería 1, y v sería la integral de seno, que es el menos coseno de x. Entonces esto sería, u por v, menos la integral de v, diferencial de u. Y esto es la inmediata. Y ahora esta la coloco aquí, pero con el menos 2 delante. Sería x cuadrado, por seno de x, ahora menos 2 por esto sería, más 2x por coseno de x, menos 2x, digo, menos 2 por esto sería, ¿te sale esto o no? ¿Qué es lo que no te sale? ¿Dónde la has liado? Me falta un 2. El 2 por seno, el último. ¿Por qué no la he puesto en paréntesis? No, porque he hecho que es menos seno. Bueno, pues. Y ahora, para que pase por pi cero, esto tiene que ser más c. ¿No? Y ahora, si x vale pi, me quedaría. Pi cuadrado, por seno de pi, más 2pi, por coseno de pi. Menos 2 por seno de pi, más c, tiene que ser cero. Seno de pi es cero. Coseno de pi es menos uno, me quedan menos 2pi. Y seno de pi es cero, más c igual a cero, así que c tiene que ser dos. Así que la integral, o sea, la primitiva, que pasa por ese punto, que es esta mayúscula x, sería x cuadrado, seno de x, más 2x, coseno de x, menos 2, seno de x, más 2pi. Gracias. Gracias. Gracias.